Música Hola que tal mis amigos, bienvenidos sean hoy nada más y nada menos a su casa los gorditos del sabor TV llevándoles el entretenimiento, mucho sobre los sonidos, críticas, chismes y demás hoy tenemos aquí en casa nada más y nada menos la presencia y participación de JMAO sonido capricornio que pues ya desde hace un ratito ya lo estábamos haciendo una pequeña invitación a que asistiera aquí con nosotros aquí en casa para pues platicar sobre cómo ha sido su vida detrás del sonido cómo ha sido su vida tanto personal como laboral y bueno pues hoy se dio a la tarea hoy se dio un poco de su tiempo para acompañarnos y bueno pues vamos a pasar nada más y menos los micrófonos a DJ MAO Hola que tal Jair, muchas gracias por la invitación y el espacio que me ofreciste aquí a tu servidor Mauricio muchas gracias por la invitación Y bueno pues vamos a iniciar con esta temática, con esta entrevista que tenemos el día de hoy ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, muchos en el ambiente de los sonidos en este medio te conocemos y te digo te conocemos porque hemos trabajado contigo, hemos laborado tanto en cámaras como en cuestiones de sonido, en cuestiones de locución y todos te conocemos como MAO todos te mencionamos por tu apodo se podría decir de DJ MAO ¿Cuál es el nombre en sí real de DJ MAO? Ok, mira mi nombre de este servidor es Mauricio Espíndola Magos y pues ahora sí que pues mi nombre Mauricio lo corté a MAO porque pues este mi papá me decía, bueno también ahí lo tomé porque mi padre este me decía este MAO y pues ahí como que también ahí me gustó y pues ahí lo retomé y pues MAO se va a quedar Bueno pues ahora vamos a adentrarnos, para iniciar quiero que me platiques ¿Quién es Mauricio? ¿Cómo ha sido su vida de Mauricio? Tanto en tiempos de infancia y como fue su niñez pues de Mauricio ¿Fue dura? ¿Fue bonita? ¿A lo mejor una anécdota pues chistoso? Bueno pues mira Mauricio es una persona amigable, honesta, honrada y pues este pues mi infancia pues fue muy 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 bonita gracias a Dios pues mis papás me echaron la mano en eso en dejarme ser niño, claro también nos inculcó el trabajo y pues este fue encaminado de las dos la infancia de jugar, de crecer jugando y pues del otro lado pues crecer trabajando y pues este así fue y pues resumiendo las cosas pues mi infancia fue pues muy bonita ¿De dónde es DJ MAO? ¿De dónde es Mauricio? ¿Dónde nace? ¿Originario de dónde? Mira soy originario aquí de Tula Hidalgo en la colonia Jalpa este aquí nací en Tula y pues este aquí yo creo que vamos a seguir todavía un buen rato más Yo pienso que tanto nosotros nosotros que colaboramos con el son de las cámaras como el público que pues nos visualiza luego y que tiene la inquietud ¿Qué edad tiene actualmente Mauricio? Eso no se pregunta Pero actualmente tengo 33 años gracias a Dios y pues aquí andamos con 33 añitos Bueno pues ahí está para la gente que quiera saber qué edad tiene mi amigo Mau y más que nada su nombre real, su nombre tanto pues personal porque esos datos pues sí son muy importantes y son muy personales quiero pensar vamos a adentrarnos a cómo se involucra Mauricio DJ MAO por así decirlo cómo se adentra al gusto por la música a la pasión del escuchar a lo mejor un sonido y pues meterse esos gustos tanto en la mente como pues expandiéndolos Ok mira este sonido capricornio a DJ MAO ha crecido con este desde que pues sé que mi infancia fue por gusto a las artes, a la música, al canto, al baile porque gracias a Dios mis papás me inculcaron este arte tan hermoso, tan muy maravilloso yo a la edad de 8 años, 7 años ya bailaba en el teatro al aire libre, en el jardín, pues danza y canto y pues pues que nos metieron a la casa de la cultura a mis hermanos, a mis hermanas este y de ahí fue naciendo este gusto, este amor por esta noble profesión porque sí es una profesión por el gusto de la música Dices que tu familia te fue involucrando el gusto de la música tu familia, tal vez tus papás, tus hermanos o alguien de tu familia, algún participante de tu familia ¿tenía alguna función dentro del ámbito de la música? Pues mira, por parte de mis papás que ellos hayan, bueno que sean, que estén involucrados en este medio pues no, ahora sí que fue por ellos que nos vieron ese gusto desde chiquitos y pues buscaron una manera de involucrarnos más y pues fue en la casa de la cultura aquí en Tula en ese entonces este y pues de ahí fue creciendo pero por parte de mi familia que hay alguien que esté así involucrado en canto bueno pues nada más nada más nosotros cuando fue el momento exacto por así decirlo en el que DJ Mao dice sabes que yo quiero hacer un sonido y yo tengo en mente tener mi sonido y como te visualizabas mira, el sonido inicia por necesidad aparte de que me gusta por esto fue por necesidad porque como les decía mi hermana una de mis hermanas canta este, pues ella se dedicaba a, bueno que fue la que inició primero que yo ella pues ahora sí que se rentaba en las fiestas y pues se le iba todo prácticamente su capital su ganancia en renta de audios ajenos y pues ahora sí que yo le dije pues vente vamos a, este, voy a comprar un pequeño audio compacto para que pues nos echemos la mano tanto tú y como yo pues nos llevemos un poquito de ganancia ahora sí que independientemente de lo que es el gusto por la música claro que sí pues este, pues también es llevarse también algo, ¿no? a casa para sustento, ¿no? pero ahora sí que fue por inicio por una necesidad este y pues de aquí ya fue creciendo más y más este, este proyecto por la, por la música ¿Recuerdas todavía cuál fue el primer aparato o cuál fue el, el, la primer componente de un sonido o qué fue lo principal que tú compraste o adquiriste para iniciar? Sí, mira, actualmente todavía tengo esos aparatos pues han, muchos compañeros hacen por vender las cosas, ¿no? para ir renovando, yo la verdad quise detenerme o quedarme estos aparatos me compré dos monitores, este, de tripié y pues este, fueron mis, mis primeras bocinas este, fue un micrófono marca Mitsu dos, dos, este, lucecitas de luces o sea prácticamente fue lo, lo único que compré y con eso inicié Sonido Capricornio Sonido Capricornio es un, es un nombre que lo hemos escuchado en la zona de aquí donde radicamos nosotros Tula, la zona de alrededores de Tula los municipios cercanos a aleñados al municipio de Tula ¿Por qué razón el nombre de Sonido Capricornio? Mira, Sonido Capricornio nace el nombre por obvias razones porque es mi signo zodiacal este, de un servidor, mi hermana, lo que les digo este, es Iraís Magos ella, este, también es Capricornio y pues también este gusto por, mi esposa también es Capricornio o sea, haz de cuenta que pues es, es por eso, ¿no? algo como que se va a oír raro, ¿no? pero algo celestial, algo único, ¿no? este, pues así nos yo me identifico mucho con mi signo zodiacal fue por eso que yo le puse así ese nombre Ok, por esa razón el nombre de Sonido Capricornio cuando tú ya llegas a formar tu pequeño equipo de audio cuando tú decides ya iniciar y dices en ese momento ya voy a iniciar ya me voy a rentar para los eventos ¿recuerdas cómo llegó a ser tu primer evento? Sí, mira como decir que la primera vez nunca se olvida, ¿verdad? este, mi primer evento fue unos tres años en la colonia UHP este, un familiar me dijo oye Mau, este, hay un evento yo apenas empezaba unos días con mis bocinas y la verdad, te soy sincero, ni música tenía este, pues así me aventé al ruedo, ¿no? y le dije, pues órale, vamos este, de hecho, mis contratos ni contratos tenía el contrato que yo ocupé fue el de mi hermana porque digo, ella llevaba una trayectoria antes que yo y este, mi primer evento fue muy especial porque pues sí, la verdad sacamos la casta sacamos todo este, por ese evento y pues este fue unos tres años y jamás se van a olvidar, ¿no? y la verdad sí fue muy, muy bonito tú, en razones de el sonido ¿qué música es la que más te gusta trabajar? o ¿qué música es la que tú dices esta es mi fuerte? yo, mi fuerte es trabajar este género de música o sonido capricornio tiene gustos por igual mira, nosotros trabajamos cada sonido tiene su propio estilo tiene su propia música como lo quieras decir este, nosotros nos adaptamos a al, al evento que nos, a lo que le estamos yendo porque pues no vamos a estar trabajando digamos, vamos a ir a una zona pues un rural digámoslo así donde tiene otro tipo de, de, de gustos en música obvio no va a llevar mi música sonidera a una fiesta este, familiar porque también debemos de identificar y saber diferenciar un evento sonidero a un evento familiar y pues este nosotros nos caracterizamos por ser versátiles claro trabajamos a lo que claro nos gusta como sonido poner y también este deleitamos también a nuestros clientes a los que nos contratan y por supuesto a la gente a los invitados también porque luego se nos acercan y oye ponme esta canción y pues claro que si este para eso estamos para complacer tanto a la gente que nos contrata como a los invitados para que se lleven un buen sabor de boca de sonido capricornio y pues resumida a las cuentas este somos un sonido versátil ponemos de todo un poco yo pienso que tanto nosotros como la gente ha tenido la inquietud sonido capricornio tiene dentro del medio sonidero a lo mejor algún ídolo que te haya motivado que te haya impulsado a lo mejor a el gusto de la música a el gusto del tipo de locución hay algún ídolo o algún personaje del ambiente sonidero que tú digas yo soy fanático de ese señor o de ese sonido si fíjate que si hace años pues mira ahora si que todos los amigos sonideros escuchamos a los sonidos grandes se llaman los de México mi sonido así que wow para mí pues es sonido sonorámico de Raúl López pues con él fue mi inspiración pero claro yo fui retomando mi propio estilo mi propia historia pero como dices hay una base una historia una motivación de algún grande para poder salir adelante y pues echarle ganas y pues para mí mi sonido este que me motivó pues fue sonido sonorámico ¿cuántos años ya de estar llevando pues la música durante este tiempo que has trabajado que has esforzado por lograr seguir manteniendo pues en alto tu sonido seguir manteniendo este la línea pues en el ambiente sonidero ¿cuántos años ya lleva de creación y recuerdas en qué año inició sonido capricornio? si más o menos aproximadamente llevo unos ocho años de sonido capricornio inició más o menos por el 2012 2013 por ahí este más o menos esa fecha yo le calculo este pero bueno yo ya llevo una historia de más años aproximadamente unos 15 años este con este en el medio sonidero llevo unos 15 años 16 por ahí este pues claro como todo el mundo empezó ¿no? de jalacables de chalán de carga bocinas y pero eso sí ya unos 16 años pero con sonido capricornio el nombre más o menos unos ocho nueve años fue que iniciamos Mauricio Mauricio se dedica al 100% al sonido lo utiliza por hobby o tiene un trabajo estable y el sonido lo toma por ratos en sus tiempos libres o como es que elabora Mauricio en sonido capricornio mira tengo dos grandes amores en pasiones aparte del sonido capricornio bueno en lo personal en mi profesión yo soy enfermero soy enfermero tengo un trabajo estable gracias a Dios de lunes a viernes me voy a trabajar a la enfermería y los fines de semana pues prácticamente se los dedico al sonido y pues ahora sí que pues es un rato de como lo puedas llamar de distracción de me llena mucho porque digo es mi otro gran amor el sonido y también mi profesión son dos grandes amores que tengo pero es así como lo trabajo fines de semana dedicados al sonido bueno ahora vámonos pienso yo que esta pregunta debe ser muy importante para todos los sonideros no en especial a cada quien sino que como te trata tu familia en son de que eres sonidero en son de que tienes el gusto por el sonido por este ambiente y andar en este medio tu familia te apoya en ocasiones conocemos historias de demás compañeros que sus familias sus esposas o sus hijos luego le dicen sabes que pues estás loco tú por estar a lo mejor no compras algo para tu hogar por comprar un aparato por comprar una bocina un cable como como es la relación con tu familia mira suena chistoso como tú lo dices no todos todos no hay creo que ni un compañero de medio sonidero que principalmente la esposa que digas oye no vas a llegar y oye me gasté 20 mil 8 mil pesos porque me compré esto claro te van a colgar siempre ahí va a existir la mentirita blanca la mentirita piadosa donde dices me costó tanto pero al fin de cuentas te costó más de lo que tú 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 le invertiste porque a fin de cuentas esto es una inversión independientemente de que uno le gusta esto y pues sin tapujos órale ahí va pero a la esposa si le dice uno sabes que me costó tanto ojalá y cuando nos llame dios no lo venda al precio que yo le dije verdad porque si está si la verdad sale caro estar en este medio sale caro la verdad si porque hay que ser sinceros no no es fácil no es barato este pero si tengo yo el apoyo total de mi familia tanto de mi esposa como de mi de mis padres mis hermanas de toda mi familia pero al principio así como que hubo unas ciertas este ahí eh dudas no en cuestión de este si vas a salir adelante no pero a fin de cuentas uno tiene que ser constante en esto constante este estarse actualizando en la música en todos los géneros porque si no pues te quedas como en cualquier profesión no como en la mía que es lo que es digo que soy enfermero pues me tengo que estar actualizando estar en en capacitaciones para ir a la par de 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 la actualidad no en este caso en el sonido pues igual como te lo comento estar actualizado en música en este en eventos que ha salido nuevo acá este pero fuera de eso pues el apoyo total incondicional la verdad sonido capricornio en cuestiones laborales eh colabora y trabaja con su equipo propio o también trabaja en cabina como es esa relación laboral de sonido capricornio pues mira eh gracias a dios me ha dado la fortaleza eh física y mental de tener mi propio equipo de sonido soy único dueño no tengo este digámoslo este como socios soy único dueño este poco a poco desde que inicie con mis dos monitores a la actualidad de lo que tengo gracias a dios este trabajo con mi propio equipo también cuando los compañeros de la zona me dicen oye mao hay un evento échame la mano a cabina y con todo gusto voy con el nombre de la persona que me contrata del compañero y sin ningún problema así como trabajo yo con mi propio equipo así le pongo la misma pasión al evento al que me llama mi compañero este y pues es así debe de ser un compañerismo porque pues para eso vamos en un bien común es a sacar adelante un evento que todo el mundo salga contento en este caso si voy a cabina pues salga contento del del nombre del sonido al que yo voy a trabajar así es has tenido la fortuna de llegar a lo mejor a compartir cartel compartir lugar o a lo mejor en cuestiones de trabajo con sonidos de renombre y hasta donde ha sido lo más lejos por así decirlo que has llegado a pues a llevar tu música contigo pues mira si hemos estado trabajando elaborando con equipos grandes estamos en ferias nos han invitado a feria claro a cabina este y pues si ahora si que el gusto por esto pues la pasión la llevamos siempre uno hacia cabina o audio pero si hemos estado gracias a Dios en carteles este pero pues no ahora si que eso no quiere decir que nos vamos a alzar o nada de eso ahora si que vamos al evento a sacar el evento a que le guste la gente que lo baile nuestra música y pues ahora si que si la verdad si hemos estado en carteles y pues es un gusto un placer con que sonido se podría decir te gusta trabajar o sonido capricornio trabaja por igual con cualquier equipo de sonido compañeros o hay algún pues personaje o tal vez persona del ambiente sonidero con la que hayas tenido alguna ocasión problemas o desacuerdos vaya mira a gracias a Dios ahorita no hemos tenido ningún detalle con por roces con ningún compañero porque pues ahora si que esos somos compañeros porque si he tenido el detalle bueno como digo no hay roces de ningún tipo de violencia con compañeros pero si he tenido la oportunidad de tener contacto con bueno compartir cartelera con algún compañero que tenga audio y me diga oye mao échame la mano se me quemó un cable o échame la mano en lo que yo arreglo este detalle entra tú y pues sin ningún problema ahora si que echarnos la mano entre todos y este pues ahora si que todos necesitamos de todos y pues ahora si que así debe de ser podría dj mao contarnos tal vez alguna anécdota o relatarnos una parte pues digamos chistosa y una parte en la que le haya ido a lo mejor mal una aventura en la que le haya sucedido algún acontecimiento elaborando en el sonido pues si mira en el trayecto que llevamos de aproximadamente nueve años si nos han pasado de todo ahora si que pues este lo malo es de que pues vas a un evento y pues tú ya vas visualizando en la hora de la comida más o menos en los fonditos que pones que música le va a gustar a la gente y ahí los vas trabajando pero a veces cuando lo va llegas en el momento más exacto de la fiesta pues ni uno se te para a bailar y dices híjole chín que hago que quieren pero pues uno debe de sacar la casta y ser inteligente sacarla ahora si que las experiencias que uno va tomando va adquiriendo como uno dice colmillo y pues si al principio no te va a bailar una persona pero ya cuando se te para con una persona que se te pare a bailar esa ya no la sueltes pero si de lo feo ha sido eso de que pues no no se te pare nadie a bailar con tu música y pues de eso ni modo ahora si que pues también uno hace todo lo posible y pues ahora si que pues vamos adelante en cuestiones pues poder así decirlo graciosas gestosas hay algo que le haya pasado a sonido capricornio ah pues si mira este pues lo gracioso pues son la gente que toma ahora si que los borrachitos esos son los que hacen la fiesta y pues ahí nosotros nos agarramos prácticamente pues pura risa pero pues ahora si que es algo sano o algo tranquilo pues gracias a Dios no hemos tenido este grandes acontecimientos pero pues ahora si que así es y bueno mis amigos pues esta ha sido prácticamente pues la historia relatos parte de la vida que ha sufrido y ha pasado Dj Mau por este ambiente de los sonidos ya para finalizar mi Mauricio mi Mau contactos redes sociales o números de teléfono en el que te pueda encontrar o localizar la gente pues si mira mi número de contacto directo es celular 773-104-6859 con ese me pueden este contactar o en Facebook con mi nombre completo Mauricio Espíndola Magos ahí también este estamos para hacer el ahora si ya por último para finalizar por las personas que se llegasen a interesar en el trabajo de sonido capricornio con que equipo cuenta actualmente sonido capricornio ok sonido capricornio cuenta con este seis graves turbos este cuatro medios dobles trabajamos iluminación trabajamos todo led y pues este con mucho mucho ritmo y sabor como lo decimos no es lo que nosotros tenemos seis graves turbos y cuatro medios dobles este es lo que actualmente tiene sonido capricornio y bueno pues mis amigos ya lo oyeron esta es nada más y no menos la historia y parte de la vida de Mauricio conocido en el ambiente como DJ Mau sonido capricornio y bueno pues esta es una nueva sección que hemos estado llevando para todos ustedes esta es una nueva sección que vamos a estar abriendo en el canal entrevistando a un sonidero en esta ocasión tocó la participación de mi buen amigo Mau y pues si ustedes saben si ustedes conocen o quieren que llevemos a alguien más en el ambiente de los sonidos a llegar a preguntarle déjenoslo saber en nuestras redes sociales o comuníquense con sus servidores y vamos a estar llevando nada más y nada menos todo sobre el ambiente sonidero con ustedes esta fue nada más y nada menos la presencia y participación los gorditos de sabor tv mi buen amigo Mauricio sonido capricornio carol deja de llorar el no merece que mires atrás escucha